Dale mami, baila mai, el ritmo tú lo traes Llevo un par letras, we try, me gustan de tu side Dale mami, baila mai, el ritmo tú lo traes Llevo un par letras, we try, me gustan de tu side Dale mami, baila mai, el ritmo tú lo traes Llevo un par de trago y trae Me gustan de tu shine Four million dollars on the whip, no